Hola, no, 3 horas 5,6 metros de nuevo. 3 horas está, pero no es la misma, no es la misma, pero se ve guay. Vení, 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 vení. Ahí tengo que aprender a girar, ¿eh? Yo me he rebe la vida, voy en contra de ella. Y la hermana. ¿Qué? Ya voy, ya está la hermana, chicos. Estoy siendo bici. Os puedo ir a la hermana, déjame un segundo. ¿Dónde está? Hermana, está bien. Así, ven. Importante. Es que, ¿sabes? Hubo los de 5 a 6 minutos. Y entonces hay mucha gente que llegan solamente al dedito porque acaban de recibir la alerta, ¿no? Que están en directo. Entonces me están preguntando por mi hermana. Hola, mi hermana. Sí. ¿Eres capaz de pasar esto? Bueno. Está en verde. Se supone que nada debería pasarte. O sea, tienes que ir para allá y luego pasar allá donde está esa otra de allá. Está en verde. Sí, pero espera, ¿tengo que girar ahí? Sí. Ay, no. No me gusta girar. Tienes que dar así. ¿Eres capaz o...? No sé. No puedo ir directo, eso sí. Yo creo que sí, pero... Ahorita que está en verde otra vez. Entonces prepárate. Prepárate y vamos. Bueno. Estoy... Me están enseñando a hacer bicis. Y me da miedo pasar. En esto hay muchas cosas. Muchas coches. Se puede... Ah, ¿sí? ¿O no? Sí, te acabo de ir la montaña. ¿Tú me voy a... No, más acá. Fede, Victor. ¿Aquí? Ajá. No, abajo, primero. Primero abajo y luego hacia arriba. ¿Así, no? Creo que sí, ahí está. ¿Cómo se va a interesar? Esta aplicación pide muchos datos. Esta no tanto. ¿Sí? ¿Cuándo? ¿Abo ya? Ahí no hay coche. Ahí voy a morir. Adiós. ¿De dónde voy? Es que tengo que ir ahí, ¿no? ¿Dónde están los patentes? Sí, allá. Bueno. Aquí no hay ninguna señal que no puedes ir a la derecha, ¿no? A la izquierda. Ah, no. Pero quédate, tú eres una moto. Puedes ir a la mitad. Oh. Pues imagínate un coche que es para atrás. Sí, tienes que es para atrás. Y un barranco. ¿Se conspera? ¿De malas? ¿Por qué no se va a mancar? Vamos a ese. Estás aprendiendo. Es peor cuando estás en carro. Porque en carro sí te empiezan a pitar un motor. Ese. Para arrancar. Ese. ¿Por qué? Que también aprendí. ¿Sabes manejar? Te dije, ¿no? Tipo, fallé el examen. Fallé el examen y lo hice de nuevo porque estaba en la casa de mi ex. ¿Tienes ex? Exes. ¿Cuántas? ¿Tienes exes? ¿Por qué? Tengo excels. Me voy a querer. Bueno. Oh. Me muero. Me voy a morir. ¿Me pongo aquí? ¿Me pongo aquí? Estoy casi bien. Pero estoy en contra de mí. Esperan aquí. Eh, voy a morir. Ay, no, qué mala idea. ¿Está andando en bicicleta? Sí. Estaba andando en bicicleta, pero es que no. Soy muy malo en bicicleta. He hecho como tres veces en mi vida. ¿Pub? ¿Esto es así, es pobre? ¿Eso es pobre? ¿Qué es así? ¿Pub? 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 la niña está pillando su bici les gusta este pov? hola luca que tal? hola así acaba de hacerme pagar 10 euros con su app de mierda de bicis mira si se da más barrio ir a un Uber 10 euros ay ya que no me gusta ya que estoy sufriendo de hacer bici además tengo que gastar el dinero mujeres pero no estoy hablando de la bici que estoy usando es la otra la otra bici que acaba de tomar la tiene por unas semanas y son 10 euros son como 40 sois si 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 como que codo 666 no ven que estoy sufriendo y además tengo que pagar acabo de pagarle 98 euros de escena como que codo 666 chupame la pija noventa y ocho por unos cinco euros acabo de pagar así que a ver si ustedes me pagan los noventa y ocho codo baguettes ahí todos en el chat yo no os digo codo si no me dicen codo te pagamos con baguettes bueno ven a lo bueno es que yo comí ustedes no yo estoy de puta madre eh Luis F2 cuanta y cuatro mil un capo no se escucha creo bueno gracias gracias oh si se escucho bueno grite muy fuerte si que se escucho eh gracias 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 counter bastante hola oh tienes la misma costó 10 euros ¿está ganado? ¿está ganado? sí ¿por qué? tiene bajo el aire ah y no no te moras por favor ¿qué hacemos? ¿sabes donde llegue al menos? al barrio sí ¿y me costó 10 euros este anual? sí pero para aquel igual que en el barrio ¿pero qué cuesta 10 euros? ¿la viste? no es que está muy es que está muy ¿la viste? ¿la ves? ¿atrás? acá si es que está mmm sí vamos a reportar acabo de pagar el 10 euros y además es defectuosa pero creo que los 10 euros la primera vez que lo hice me costó 5 es que a mí es que yo vi que ya pagué 10 euros ella recibió una noticia ¿quieres que la reporte? sí a ver mira a ver dónde dice es que está todo en francés es que pone lo de lo de voy a ver si puedo si es que está bajita de aire ah ahí está la encontré no sé qué pasa cuando montas una bici bajita de aire la verdad uuuh lo hice en mis cálodos pero mejor no arriesgarse para salir ¿qué dice? a ver mira ah que le tomes una foto donde la dejaste sí ah mira me costó 0 porque creo que puse que ah mira es que bueno es que no tomé foto es que puse el vehículo está está planeado la rueda había como poner foto y terminado y puse a terminar no te digo ¿como? es que me da miedo porque tengo que volver en la carretera que estrés puedo ver el senado y te abraza ya donde puedo ver el senado y te abraza ya donde pediste un Uber es rojo vende antes y recuperas todo vale que desastres de humanos hoy chicos que vergüenza hola Valer que tal no usas los senos porque si no quiero mover pues vean di una rapido rapido veo 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 se me loco vay a mi no 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 No puedo, solo si puedes, te puedo. Listo. Ok, a dónde vamos? Eh, a dónde vamos? Me estás compartiendo? Eres capaz de ir hasta el rato? Tienes que pasar por calles grandes. Mira, tú me sigues? Si. Yo soy el GPS, ok? Si, igual voy a ir también. Pero me tienes que compartir. Yo te comparto. Yo igual voy a ir lento. Ya te estoy comiendo. Estamos a 10 minutos en el bici. Ok, pero... Hola verga, tenemos que pasar por puerta de alcalá. Tranqui, estarás bien. ¿Se puede pasar por calles pequeñas? Ven, pongo el Max. Tú sígueme. ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? Es este, no? ¿Aquí? Eh... Es otro. Me va a poner alrededor 24 horas. Sí, este dice que cierro las 3. Ah, mira. Está fácil el recorrido. ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Qué dije chicos en el chat? ¿Por qué? No sé, están diciendo que rico. No sé. No sé si puedes, pero si puedes tomar menos calles grandes de puta madre. Ay, ¿me ayudas? ¿Qué quieres? Está muy duro. No, 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 aquí. Ah. Esto. Esta cosa, toca abrirla. Para bajar el asiento. A mí me puedo bajar el asiento. ¿Qué cosa? Esta. Ah, sí. Ajá, ábrelo. ¿Por ahí va? No, hacia al lado. Ah. Así, eso. Está re duro, ¿no? Ahora lo veo. Toma mi bicis, pues. Sí. Sí, creo. Por acá cambiar los sedes. Ah, no, no. Yo iba a decir como... Ah, lo que lo tengas. No, como que me entero y yo lo rompo. Yo lo rompo. Lo rompes. Lo rompo. Buenas chavos. Está muy duro. Se ve que hay que abrirlo, ¿sí? Sí. No, no abre. ¿Cuál se mueve? No mueve. Sí, no se mueve. Es que es para ajustar la... Eso. ¿Y la cierras atrás? Ay, la voy a pedir. Se está abriendo. ¿Qué es eso? No, no tienes que cerrar completo igual. Porque es toda. Entonces, está bien. ¿Qué es eso? ¿Y eso? Pues lo que he podido. Ven. ¿Tu bici? ¿Tu bici? Vale. Te sigo. Te sigo. Te sigo. Si. Estaba muy duro. ¿Ah? No. No. Te sigo. No. 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 teléfono. Me voy a morir, adiós. Creo que la primera vez que hago business dentro de ciudad. Ah, ya está yendo. Ok. Por favor, por favor, gira bien, gira bien. ¿Qué pasa? Ahí vamos. Lo hice bien, gira bien, gira bien. Ay, no. Ay, huele mal. Estamos detrás del camión de basura. Qué asco. Es que me amamos de dejar pasar un camión de basura porque Nancy tiene... Creo que la bici de Nancy está rara. ¿Qué pasa? No. ¿Qué tiene tu bici? Está rara. ¿Está rara? Sí. ¿No lo escuchas? Como son latinos. A ver. Sí, es un ruido raro. ¿Crees que puedes manejar o comemos? Sí, claro. O sea, no me gusta si como. Pero es que estamos justo detrás de... Ah, Dios. Si suena muy mal su bici. Los huesos se dan. Ah, Dios. Si suena muy mal su bici. O sea, me da miedo que se dañe o algo. ¿Yo te devolví tu celular? Sí. ¿Me lo prestas? Sí. ¿Por qué tengo tan mala suerte? Yo, oficialmente, sé que no sirve ir en bici en ciudades. Sí sirve. De tres bici, había dos rotas. Y gastamos ya más de 15 euros. En Uber sería más rápido y más barato. Pero no es tan divertido. Sí, pero perdemos menos dinero. Mira, puedes reportarlo también. Ah, pero espera. Es que el problema es eso. Si todas las bicis se dan God, guay, pero hay un montón de bicis mal. Ah, porque tengo que ir dos cuadras más abajo. Ok. Ay, qué rico con esto. No tengo bolsillos. Ah, yo ya estoy. Soy pro. Mira. ¿Ya aprendiste? Ya voy, chill. O sea, la bicis ya no se hace ningún olvido, amigos. No se hace ningún problema. ¿Por qué me suena así, Dios? Parece que hay un monstruo detrás de mí, así Cuando está el chat, lo escucha Lo que acabo de decir es que justo le dijeron cuando había dos pibes al lado de mí y cuando se voltearon como WTF Sí Mi dedo Mi dedo ¿Quieres mi dedo, Anze? Sí, pula ahí, pula ahí, pula ahí Aquí está Creo que es en esta esquina Y se lo pongo al lado Dios, el ruido Se va a morir once, chicos Ay, me huele tan mal WTF Ok Va a ser de una conferencia de 0-10 a 0-10 ¿Les gusta este pod? ¿Te gusta este pod? Ah, es verde Bueno, como digamos, la reportamos ¿Puedo ver qué? ¿Puedo ver qué? Ah, no puedo ir Siento que no puedo morir ¿Está bien? Sí Ay, un ruido raro Sí ¿Puedes volver a poner tu...? Puse mi dedo, Anze Ay, a ver qué dice Es más de la esquina Debe ser ahí donde dice P ¿Quieres que ponga para que no se...? ¿Para que no se bloquee? Sí Espera Espera Igual ya llegamos Hola, me presento Don Queso Vale 3, 2, 1 Arrancamos 1 2 1 gucia 2 2 2 3 Y 6 4 6 7 8 8 8 Vale, ¿la reporta? Sí Sí Ah Vamos, la tercera es la vencida Vale, ¿qué no funciona? La cadena, ¿no? Es la cadena, sí creo Es lo que es el ruido Esa es la tuya Vale, ¿honey? Tú ya llevas una hora ¿Vos tenés una hora? No sé No, creo que hay una hora gratis La peor foto del mundo, pero Ni siquiera sé Es para verificarla ¿Qué tal chat? ¿Os está gustando esta hora de Shaolin aprender a manejar una bici? ¿Y Anse tiene problemas con su bici? Puedo ver, es un urinario Nada, está bien, no sabemos qué hacer hasta el red bar, porque ya encontramos qué hacer, ¿no? ¿De verdad? Gracias Anse Porque me siento mucho mejor ahora ¿Por qué? Porque me siento mucho más confiable en bici ¿En serio? ¿Sí? ¿Sí? Pero bien Como no lo haría en ciudad solo Pero... Siendo que... En una urgencia podría usarlo ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Ahora voy de mi ciudad a Madrid en bici Es salir de su zona de confort y eso siempre es bueno Reportar a la bici Reportar a la bici Reportar a la migración Si, se nota que estoy más confiado, ¿no? Casi no... Por los últimos 10 minutos casi no hay problemas ¿Qué sale acá? ¿Qué dice? No me deja terminar el trayecto Vale, pones terminar y pones verificar el estacionamiento No... Es que me dice que mostré esto Pero ya lo intenté como 3 veces y no sirve A ver, podría agarrarme la escalera Ya puede tardar, joder Seguido Vamos a ver, está full bugado esta mina Sí, sí Hola Brás Por fin no deja terminar el trayecto Ahí puede pasar, ¿no? Sí Ay, está muy mal hecho esta mierda Estas las otras peden mucho ¿Es igual que puedes aquí terminar? Sí Sí, literalmente dice parqueadero acá A ver, toma la bici A ver, toma la bici ¡Buenas! ¡Buenas! ¡Buenas chavos! No deja terminar el trayecto No deja terminar el trayecto No, no no lo hagas por las sobras, o no, así Quizá Hola, ¿cómo están? ¿Qué tal? ¿Vieron a Shadona andar en bici? Increíble Vamos a ir a un Red Bar Pero a este punto ya me dan ganas de pedir un Porque Qué pinches trae Es que todas las que Las bicis que hemos Estado agarrando ¿Se escucharon cómo sonaba de feo? Está lejos Estamos a 10 minutos en bici Yo digo que toca ir a otro Otro lugar de parqueo No sé, este ¿Qué? Yo digo que es este Mira aquí dice Parqueo O dónde O sea, dónde más ves que parqueo Ahí muestra, ¿no? Si no, vamos a otro lugar Y ya está Ok Vaya mierda Sí, oye Qué mal servicio de bicis Tipo, dos bicis ya dañadas Sí, a mí no me da ganas de prenderse el bici Habían otras más bonitas Pero pedían mucha info Además creo que tenemos que poner un casco En teoría, ¿no? No Yo no veo a nadie con Con la salud Vaya, pues seguimos, ¿no? Mira Porque la otra Bueno Ten Ten tu bici Vamos a buscar otro Otro parqueo A ver dónde Chats, vuestro pod favorito Estoy de vuelta Aquí estoy Esa es por allá, ¿no? Se supone que allá en la esquina Otra vez debería haber otro parqueo Ajá, me extrañaron, ¿eh? Bebes Las paredes Aquí estoy Por fin un puff smash Ah, se ven Es que se ven La bici de antes Chigo, si no ya Tu vas Prensos, ¿no? Prensos Ah, no, no Está bien Está bien No, se me arroja de nada La luz Sí ¿Tú está bien? ¿Tú está bien? A ver si estoy bien Aquí, aquí Les digo que no pueden tener un mejor puff que eso Pero Bueno No se puede ¿Sí? ¿Faciendo? Bien Ahí está Ah, acá se lo reporto Mira No sé si A ver qué sale Sí, todo bien Cero euros Me sirve Ponle esto Vale ¿Ya? ¿Ya se pido ahorita? Sí, todo bien Ok Ok Vamos a buscar otro Vamos a buscar otro Vamos Toda la noche buscando bici Chicos, el primer sub que nos encuentra le doy 5 euros No tengo nada No tengo nada Quiero venir ¿Pero te imaginas hay uno que vive aquí? Está muy mejor A ver, está abajo ¿Quieres intentar llenar esta otra app? Estos bici se veían mucho mejor ¿Cómo? Que hay otra app Pero mira Pide esto Ahí puedo hacer esto Me inicio a registrarse Aquí toca registrarse un montón ¿No hay otra acerca? ¿Del año? No Ajá Lo que sea El que va al bar y sigue ganar 5 euros Uh ¿Qué? El que va al bar ¿Dónde vamos? Ganar 5 euros Ganar 5 euros Solamente si nos compran una bebida Ay, pero qué mierda Hay contraseña ¿Quieres? Es una puta aplicación de bicis ¿Quieres que pongas 60 caracteres? Pinche up Le pide una contraseña De ¿Te gusta este pop? ¿Te gusta este pop? Oh, chicos ¿Han visto elementos? La película de Pixar La he visto por fin Está muy bien ¿Qué? Ah, sí No, no, no Yo no vi casi ningún Pixar Desde Coco No sé ustedes A ver De hecho, la vi en TikTok ¿Cómo? ¿No eres finada? En TikTok es el mejor lugar Para ver Mira, te estaba enviando un mensaje No, no, no No, no llegas al restaurante No, es que me tienen que enviar un mensaje No, 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 no Si tienes esos ¿Tienes que ser bien? No No Podría llegar acá Sí Un segundo A ver Sí Mira, no puedo ver, ¿no? No creo ¿Qué pasa, Roberto? Lo mismo de aquí es Como viene mal Como pasa el canón de basura A ver, por favor, funciona No Es despacio Bueno No funciona No, no sé Ni la puta mensaje Ni la puta No Es por qué no es despacio Espíjame, intento otra vez ¿Tan lejos es? Si eso me dirigió la bici Para llegar al otro ¿Seguro? No sé, depende Cuando Me la otra aquí está la que dejamos podemos ir a esto está a 3 minutos bueno, dame la bici está a 3 minutos también demasiado lejos aquí a la derecha capaz de lo que dejamos ahorita ¿tú crees? no sé bueno, nosotros estamos aquí ok es la segunda derecha y primera esquema ahorita sigo poniendo ¿vas a correr? sí ¿la reservo? no ah, la reservo bueno, vamos corra, 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 corra ah, pero tengo que bajar esto bueno, se ha jugado en sí, 3 minutos bueno vamos, chau tenía que hacer un YouTube video porque voy a correr ánimo, no muevas un minuto y medio porque no duras más no ¿un poema? para mí es mucho tiempo ya vamos 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 no me alcanza no me alcanza no me alcanza no me alcanza perdí ¿estás bajando? ¿es por esta? para aquí miren, va corriendo qué bonito está yendo lento por ahí cerca por acá ¿Es por acá a la izquierda? Dijo algo, pero ahora lo escuché. ¿Esto es contravía o no? ¿Por acá? ¿Por acá se va? ¿Por acá se va? No, chavos, ¿se imaginan? Me perdía. ¡Fuck! ¿Qué se hizo? ¡No, chavos! ¡No, se dio derecho! ¡No, se dio derecho! Creo que no era por acá. No, chavos. Yo me comí la fruta del diablo del pierde pierde, perdón. ¿No era por ahí? No, no, no. El jefe estaba en la otra lección. No, no, no. No, no, no. No, no, no. ¿Derecha? ¿Derecha? ¿Derecha o izquierda? Derecha, pero después de pasar ahí. O sea, ¿derecho? Sí. Ay, cómo suena. Pobrecito va. Ah, mira, acá hay una. Aquí está. Por favor, que esta sirva. Hola. Gracias. Huele a universidad por acá. Hola. Hola, chicos. Por favor, que vuelve a universidad. Huele a universidad, por favor. Sí. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Pam, para, pam. Sí, ojalá esta sirva, adiós. Ah, sube él. Él? Ah, true. Ajá, sí. Ah. Esto. Ya está. Mira. Ok. ¿Lo ponías hasta qué altura? Eh, como a la patada. Ah, no sube. No hay visitas normales. Pues... Son normales, creo. Con salas de ciudad, ¿sabes? Hola. Tenemos que irnos en contra de aquí. No. Tenemos que ir por acá para tomar tanta vuelta. Hacemos vuelta, vamos a... Es que ahora revisé el cuore. Perdón. Ah, estoy siendo raro. ¡Hola chicos! ¡Oh! Así no sé qué. ¿Y cómo se quita el freno este? ¡Ay! ¡Aunce! ¿Qué pasó? ¿Cómo se quita el freno que pusiste? ¡Ah! ¿Con mi piel? ¡Ah! ¡Vale! ¡Ah! ¡Vale! ¡Ok! ¡Eso! ¡Gracias! ¡Vale! ¡Vale! ¡Te seguiré hasta la muerte! ¡Vamos! ¡Vale! ¡Vale! ¡Ah! ¡Uh! ¿Tienes mi teléfono? ¡Espera! ¡No! Porque no tengo GPS ¡Yo sí! ¡Sí! ¡Sí! ¡Pero si te pierdo! ¡No sé dónde ir! ¡No! ¿Verdad? ¡Sí! ¡Sí! ¡No! ¡Pero tú tienes ya tu GPS! ¡Sí! ¡Sí! ¡No lo llevo! ¡Nos quedamos sin internet! ¡Ahí! ¡Sí! ¡Porque además si yo tengo internet! ¡No los dos! ¡Pues espérame! ¿Dónde vas? ¡Vamos! 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 ¡Hala! ¡Full five! ¡Full five! ¡Full five! ¡Un directo! ¡Eso me gusta! ¡Por exitar! Mátaransi ¡Estoy en medio de 길 más grande de España! si me empiezan a gustar la servicio va a ser un tramo no voy a ir jajaja a mi estoy diciendo algo que hace todos los mensajes de la torta es imposible a mi es muy OP y no hago nada esta accionando eso si que me da miedo mirar por detras me da miedo mirar por detras me da miedo mirar por detras no quiero saber lo que es detras yo sigo ansias ah solo ok guardas las cosas en el bolso para que no suene bien tarde oh voy a quitar tus corazones no se guardar cosas en el bolso nada pasa se guarda si es que esta ay no solo por guay chavos como vas? como te sientes? bien si 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 ah esa es mía esa es la alcaldía de Madrid donde? la alcaldía de Madrid si es la alcaldía? no se ese es la alcaldía es que me da miedo enfrentarme a adicuros guardada no hubo así que guay mira que dejamos que la camioneta pase porque ahora vamos a la derecha nos puede cerrar es mejor no adelantar carros por la derecha yo te sigo no es que esa camioneta pase porque ahorita me da miedo yo te sigo paronio mio saben que esto es esto entonces yo tengo tomo ¿Qué está pasando? Alexi quería matar a Anzio ¡Ay! ¡Está muy grande! ¡Qué ansiedad! ¡Estoy en gran vía! ¡No puedo ver! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Ay! ¡Ay no! ¡Ay no! ¡Ay no! ¡No! Vamos allá atrás. No soy cansado, soy asustado. Vamos a jugar al safe. Amigo, me trae... No way, what the fuck. Está loca, Ansi, me trajo... Me trajo en la calle más grande de España, tipo, what the fuck. No puedo. Mira donde estoy. Estoy aquí. Aquí no hay coches que pasan, pero... Tipo, pasar de no saber andar bici a pasar en... En calle de doble fila. Cuando ahorita haces un movimiento mal y te chocas contra otro coche. Amplia la calle. No, no, porque pasan coches de cerrado y coches de auto. Obviamente para alguien normal es fácil, pero... Es que... Joder. A las dos ya me estaba así ahora menos. A mi amor no estaba así. Había coches de sal de gente y un coche que pasó entre Ansi y yo. Y eso que iba bastante cerca. Ansi me dejó. No puedo andar ahí. Es demasiado para mí. Tipo... Está bien. Para alguien normal está bien, pero yo no puedo. Yo voy a pasar por aquí y ya está. Y ahí estoy a mitad del trayecto. Es que no estaba cansado de estar respirando porque sabía que cualquier movimiento me hacía un accidente. Eso me pone muy nervioso. Tipo, quizás son las dos también, pero miran los coches. Vale, Jim. ¿Qué pasó? Me abandonaste, eso pasó. Es que... Cuando arrancamos de nuevo, he ido medio hablando y el coche de atrás empezó a pitarme. Y como me adelanto. Como me adelanto de una. Y eso me... Tipo, what the fuck. ¿Es algo más fácil? ¿Es algo más fácil para hacer más? Me adelanto de una. No. No. No.